bueno entonces hemos llegado aquí a la casa de doña Luqui verdad ya que pues tiene serios problemas verdad y debemos de ver que le podamos ayudar aquí nosotros exacto yo que voy a poner de retro que dice? tiene cosas afuera no bajar ya no? Simón aquí baja mi talón dale puchica hay doscientos mira con el telón para la madre para que era mentira vos de que le hayan sacado su esposa pero solo su esposa tiene sacado si le han sacado las cosas le han sacado todo pienso yo tal vez solo vimos también nada más hay que enseñar Luqui que es ahí cuéntame Luqui que está pasando ay dios mio pero quita sus cosas esa basura de quien? de quien es? esa es doña mira pues chavo te voy a decir algo es todo para usted de mi Luqui a todos man de que iba a la onda pues de que imagínese de que no se cual fue la ocasión o sea el problema donde produjo pues porque mire pues le voy a decir algo es que mire pues le voy a decir algo es que usted imagina usted que derecho tiene mantenerlo a su güey teniendo 22 años usted no tiene un derecho a mantenerlo a su güey pues no puchica imaginate es más de los 18 si manteniéndolo puede ser el puesto vivo dentro a que sea vida chuey de que rato ya tiene como una hora que le mandé los mensajes yo que alistaban sus cosas ya lo está matiendo la huila le pone el brinco un gran mensaje me mandó y le dijo que yo ya estaba como así bueno te digo pero mala onda pues date cuenta de que el hijo tiene 20 años 22 años ya que no puedo creer yo que las manos les pesen para andar recorriendo las cosas que le costaba apartar todo no hombre mira que les costaba arrimar todas las cosas para acá ya solo venir y echarlas al camión yo creo que me han ensarmado la champa creo es que mira hombre supuestamente doña Luqui está manteniendo al hijo si no hay acá ay por eso te digo pero mira 22 años a mi papá me dejó desde pequeño me hemos abandonado y mira yo puchica fui a echar punta con mi abuelo a los mortales de salir de adelante ellas son puras mamás mira doña Luqui ven doña Luqui le salen viendo a uno como le dijeron las cosas en su cara como le dijeron las cosas en su cara pues le dijeron las cosas en su cara no cojan las cosas pues ya es tarde ya aparte que fuera temprano eso dijeron yo fuera temprano imagina que horas el que ni trabaja el hijo y no puede ni hacer esa pavosapos imaginate más de la hora que ya avanzaron y sobre eso nada más dice mira para mí ya tenemos uno cierto uno es humano y todo pero no es para el caso pues de que ellos también se pasen como quien diga mira voy yo te voy a hacer algo y yo creo que le di un vergazo a le di un vergazo a este ¿ya Luqui? ¿ya Luqui dice? ¿ya Luqui? ¿ya Luqui? ¿ya Luqui? yo no me pague de la Olga que son puestos de tienda no me dicen que por algo me estén saliendo no le voy a pagar ni mierda ya va ver porque yo no me estoy guiandó sin pagarle yo le voy a pagar esa mierda pero donde yo tenga pisto yo siempre le voy a pagar ya vamos la venían y esta el camión hace ya ¿Vamil? ¿qué tiene que hacer el camión? pero miran y eso hasta acá no nada mía ¿me vayan a parar? Le deja. Y él ha seguido el parado y su hijo en el utilidad. ¡Ey! 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 Mira a su hijo escondido. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? No. 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 Mira, solo eso ha hecho nada más, mira vos. Desde cuando salimos de ella, casi hora y media. Imagínate todo lo que avisaron desde que estábamos allá. Mala onda. Mira, pues... Si lo mirabas vos, si lo mirabas vos, si lo mirabas vos. Y yo, yo, mire coño, yo lo que no le deja caer, le da todo igual. Aunque por más uno gaste salido diciéndole. Mira, rompan recogido vos. Mira nada, le van recogido, mira vos. Ah, la madre. Mira vos. Ah, no vos. Aquí no apagas, están los chingos para sacarlo. Mira vos, legalmente vos. Hay que apagar ese ventilador, hay que sacar las cámaras. ¿Qué van a ver? Este, con dos ropa llevemos roperos yo, vos. Ah, no. Pesan. Bien cabe. Este tiene bastante espacio. Sí, tiene bastante espacio. Venía bien. Mira, miña Luqui, hoy también las da la manza paloma. Ah, si son locas. ¿Y allá? ¿Y allá no va a quedar en la charla? No, porque yo como te lo pedimos, si ustedes se van a decidir quedarse, yo lo siento mucho. Ya lo siento mucho, pero yo ya no voy a estar mandándola. Ya me mantengo, porque yo por eso voy a trabajar hoy. ¿Pero de cuándo? ¿De cuándo? Miren, estamos haciendo eso para bajar sucio ahí, muchachos. ¿Dónde están las cosas? Ya no sirve, mi ropa está ahí. No, no, hombre. Eso no es justo. Una pariendo allá, muchachos. Una pariendo y ya tú caí. Ya, viejito, ¿hasta dónde estamos? Platicando allá afuera, ¿está dónde? Hay una para la peluca. Ahí está, hay una para la peluca. Ahí, ahí está, ahí está. Ahí están peleando, ahí está. Ahí están peleando. ¿Qué cosas van a echar, mañaluqui? ¿Qué cosas van a echar, mañaluqui? Vienen peleando. Sí, vienen peleando desde allá. Vienen peleando. Sí, vienen peleando. ¿Vos pudimos moverle, mañaluqui. Te quiero moverles, porque... ¿Qué van a echar? ¿Solo? Ya te dije, yo todo me voy a llevar. Todo, mi amigo, mira. Mira, mañaluqui, perro, sin algo. No es por nada, lo que pasa es que usted... Ya no le estemos dando más pistas a su hijo que trabaja en el Uqui, porque él ya está grande. Yo apenas tengo 18 años, yo trabajo, pero con mis hijos me estoy manteniendo bien también. ¿Cómo usted va metiendo la edición y todavía se le pone el pico? ¿Agua tiene él? ¿Doya Luqui, cuál es el fondo de cabeza arriba? Todo, todo, Marcos, todo. Pero usted mira, responda lo que uno le está diciendo, ¿pinta bien o está mal lo que uno le dice? Está bien, perdón, a mí, como me digo, a mí igual me da, igual me da. Si no va a quedar otro que aceptar las cosas, a uno, así como le digo a usted, miren, todos aquí, miren, todos, obviamente, están en una caja, deben apoyarse unos a otros, tienen que unirse ellos, por decir, mirá, voy a trabajar, mirá, ¿por qué no se pone él a escoger las cosas que no se van a llevar o qué? Es que no quiere que se vean todas las cosas, Marcos, tiene que ir, si no, con los polacos yo lo he hecho, arriba, ¿Se entiende a caer? No, 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 no. No, lo que pasa es que solo estaba bajando la marca del nene. Solo estaba bajando la marca del nene. Solo estaba bajando la marca del nene. ¡Ah! ¡Viva, chico! ¡Nada, Max, se le da la copa de la copa de la copa! ¡Nada, no, no, no! ¡Nada, no, 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 no! ¿Fuera, fuera, fuera, había a la mamá de seguro la agarrarra pura verga ahorita? Mira vos señor, como le das el tío, yo pa queñalote mucho lo con sucia 20 años, 22 años, tío, mi güey, a mi de pequeño me dejaron tirado, me dejaron abandonado Y mira vos, después cuando crecí a los 6 años, mi güey, mi abuela me dijo, mirá, anda a echar punta Mira vos, a pura reta, me agarraban a mi cuando no hacía las babujas a los 6 años Porque yo, mi abuelo tenía ganado, vaya, pero te digo, tenía que echar punta, y si no hacía, mirá, pibasazo Ya, vos, pero ya Marcos, tenemos que ver que es lo que va a ir a ver, primero los roperos, va Uy, ven todavía así con gusto Pero es que nadie, pero nosotros estamos teniendo cuidado, ñaluqui, deje también, mira su hijo malo y el otro, para otro, está ahí solo viendo nada más Mierda está al baileado, limpiado, para que no nos vayas a cuidarnos mil mierdas Basta, viste el vecino, que vamos a ir a romper donde debe Esta cama, también, ñaluca Dale, dale, vamos a romper donde el vecino, que debe que se muñeca, pala Es que este pequeño chimo no esta a la y ahí lo levanta y ahí lo levanta vaya que tiene esto ya pinta vaya pisado ya pinta a este le va a durar no, legalmente pero mira, no es directamente es lo que te parejo hay otra que joder aquí hay otra también una señora espérate que vaya a ver bien cabal en toda la chiva que tiene bastante espacio el camión vaya a ver esto en aquel pick up se puede ir a echar todo vaya con huevos ¿sabes como se llama? el partido Messi escoger las dos porque está ahí y ahí dice que se van a ir a la ropa ahí está la ropa mía que se van a ir a la ropa y si ahí hay ropa de un bebé miro yo en esa cama esto no se va ¿ah? ¿quién dice? todo, todo, todo esto es el daño lo he anunciado es miedo de playa de chingas ¿quiero ver? es una verde ¿por qué estás haciendo bien? esa pareja de las andras la vas a tirar y a quemar como que no puedes tan apabosado por dios yo no me cago ya no es millonaria para irse a tirar a quemar ¿y a usted que le importa? y que pónganseme a brinco todavía brinco y todavía manteniendo hasta su suegra sinvergüenza fuera yo agradecida vaya suegra yo me voy con usted porque usted me ha dejado de comer le ha dejado de comer a mis hijos lo tiene doña Luqui ella por qué hace eso a los cargos se lo digo otra suegra como yo no la va a encontrar ahí y ella, 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 esta cerota otra nana como yo él no va a llorar donde yo me voy a estar yo voy a estar en la caja para decir malaya ¿por qué no le hice caso a mi mamá? yo nada más si lo estoy diciendo si, porque la mujer trabaja muy bien si, es como si primero no hay que jugar yo quiero que también yo que me mantenga yo mujer quiero hacer mis cosas pero allá hay trabajo si allá también hay trabajo pero no hay necesidad de andar con ladrones ni con marihuaneros ni con borrachos no hay como aquí se viene a meter un mierda un perro de puta que parece que es casero de ellas y por eso se lo trajo y allá si, él ya estaba allá conmigo él ya estaba allá conmigo tantas pagas que le trajo si, pagas no le manda a hacer el día para los chifres Luqui nunca sabe pero son amigos con su hijo ya vean, usted va a ser el mejor amigo de que se chima a la mujer o al marido de uno no parece amigo, amiga no tengo, como dice la nora no tengo amigos porque son los compañeros de trabajo podemos ser no sabemos nosotros si pasa eso no sabemos es como en mi caso yo la acostumbré a comprar solo entonces obviamente aunque ella quiera cocinar tiene que cocinar ya no, ya solo compraba nada más ya no la puedo enderezar ya por más que yo quiera no la puedo enderezar ya entonces esta onda es así ella tiene que poner su parte también igual todos como te digo de que son una familia tienen que unirse vos vas a comprar la tortilla vos vas a comprar esto y lo otro como familia tienen que unirse pero no solo una persona que doña Luqui nada más está aportando como que no no, no, no ven de ahí voy a buscar casa voy a pagar como voy a pagar yo más casa si apenas estamos allá yo lo de mi sueldo yo les mando a ustedes luchar pónganse a pensarlo yo ya ni mierda a mi no me queda ni mierda de mi pago pues sí aquí dice que tiene que su nueva rola que no sé cuánto hay usted que anda con otro para qué rola para qué rola porque ya lo va a chivar con la mano mira pues y no usted mismo lo está diciendo con su boca con su propia boca lo está diciendo la ven toquela toquela la duro pero mira usted tanto que ahí hay el N como la base hay que hacer un par de cosas para ver no te hagas el pendejo no te hagas el pendejo ayudarle a tu mamado pues llámala no llámala llámala son que la van vivos puta ya de grande como ya estuvo grande el niño ya que todos los que miren mierda eran de nosotros ahora sí que de puta me quitan bien ya cambiado ya cambiado mira que me llega a pasar algo también yo no te lo digo yo no estoy sola ahorita venga ¿qué le ha amenazado la ha amenazado? la ha amenazado la ha amenazado la que dijo no no ella no se va a ir a saber qué va a cambiar me pena porque ella no me ha dicho a mi mamita ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ella ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? pero no se ha querido para todo ella no para diablo para diablo ya no porque ahora lo van a tener ahí este pendejo sí porque primero antes de todo la mamá ya que no se muerda yo al primer barrio le estoy diciendo a mi que no a la ley que está echando porque ella sabe que tiene a otro pero como no ha visto todo que cuando hay ¿qué pasa? no 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 ¡¿qué pasa?! ¿qué pasa? ¡¿aias o no? ¡¿apiquement! no ¿que pasa? ¿ Literally ¿se ¡o ¡ acá ¿qué pasa o